En este video te voy a enseñar como eliminar el virus bo browser o cualquier otra aplicación que no puedas desinstalar, lo único que necesitas es el programa Rebo Installer Pro que en la descripción del video dejo el link para descargarlo y como instalarlo. Una vez que tengas el programa debes abrirlo y hacer clic en donde dice desinstalación forzada, una vez hecho eso se te abrirá un recuadro y en la parte de abajo deberás de escribir el nombre del programa que quieres eliminar pero en este caso desinstalar, una vez que lo escribas el programa escaneará en la PC todos los archivos que contengan el nombre que pusiste y a continuación podrás eliminarlo por completo. Seleccionas las casillas y después das en eliminar todo y así ese programa o más bien virus que afecta tu computadora se irá a la mierda de una vez por todas, no olvides suscribirte y darle like.